Bueno chicos, espero que os esté gustando todo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, lo primero, poco más que decir, espero que estéis bien, tal, no sé qué, y dentro de vídeo vamos a ver qué pasa en el gimnasio, porque creo que hoy toca gimnasio, dentro de vídeo. Vale, este nos daba consumible, si no lo recuerdo mal, obviamente, siempre hay que hablar con nuestro amigo Antonio, le vamos a llamar Antonio porque me apetece, vale, a ver, con esto vamos aquí, y con esto vamos aquí, y hacemos el primer combate. Vale, pues en teoría yo se lo pasé también, porque se puso a ver por su cuenta que los del primer gimnasio, con lo desordenado que tiene el escritorio, vete tú a saber dónde está, ¿sabes? Porque Abulito en ese sentido tiene un descriterio que, madre de Dios, qué miedo da verlo. Vale, vamos a tirar antiaéreo, en verdad, da un poco igual aquí, un ataque de lucha es un por cuatro, si este ya está mejor. Vale, a ver, y ahora me voy a agotar, por si acaso, por si acaso, en verdad. Está bien. A ver, si me vas a sacar a Pylos, guay, ni ojo, pues aquí ya sí que te saco a Dani, y te saco un tajo cruzado, ¿sabes? Saca a Dani y te saco un tajo cruzado. Al fin, Dani, sálvame. Sálvame, mi niño, sálvame. Vale, tajo cruzado. Es un por cuatro y no lo mata, macho, madre de Dios. También te digo, yo tengo los huevos bien puestos para sacar a un eléctrico delante de un tierra. O sea, recordemos que no se pierden ya, que como ya esto se ha perdido ya, hasta que no se tenga una buena defensa, ya da igual. O sea, lo he hablado con Bolito y nos reconstruimos el equipo con Colobo, que tengamos y más, o sea, sin más. O sea, no voy a perder la defensa. Si encuentro cosas mejores las cambios, pero es que es una tontería, si no que está perdido. Lo estoy pasando por ver cómo está la dificultad aumentada y demás. No es por otra cosa. Esto ya es un... Es de loque. Por eso la he fallido a la izquierda. Bueno, sí, a la... Sí, parece... Lo he hecho con la derecha, pero es a la izquierda, pero vosotros ves en la izquierda la pantalla en ordenador. O en el móvil. Supongo. ¡Grande, Samuro, por ese costeito! Llegas un poquito tarde hoy, ¿eh? Un poquito tarde. El de hierro al 63. Uf. Pues vamos apurados de nivel, ¿eh? Vamos apuraditos de nivel. Vamos apurados. Pero se puede, se puede. Se puede. O no. Vamos a tener que tener cuidado con los niveles, en verdad. Vamos a tener que tener mucho cuidado con los niveles. Vale. Me como el combate este de cara. El que dedicar. Que es una ironía. Vale. Me saca a ti. Me saca el combate. Vamos, vale. A ver. Yo creo que de un megagotazo bastante. Hombre. Hombre. Ironía. Si piensas que el tipo lucha es súper eficaz. Pues sí, la verdad. Irónico cuanto menos. Vale. Aquí sacamos a torch. Vale. Tanqueamos el buceo bien. Y ahora metemos espada santa. Sublime. Simplemente sublime. La verdad es que torch es muy potente. Un slow. Kabutops creo que es la mejor. Kabutops creo que es la mejor. Kabutops creo que es la mejor. Sin lugar a dudas. Por megagotar. Antiaéreo. Me acaba de favorecer. Porque tenemos nada rápido. Pues mira, un eslubro no estaría mal para el equipo. Con Llovidna. La verdad. Súper eficaz. Amnesia. Lo malo que tenemos con Kabutops es que tenemos 2 de 4 ataques especiales. Eso es lo malo. Wow, que tiene rojo. Nos podemos tirar aquí esta mañana. Nos podemos tirar aquí esta mañana. Bueno, es que encima tiene 5 copokes. Tío, bendito. A ver, si salta un crítico yo también te digo que no me quejo. ¿Sabes? No me quejo. Vamos a ir tirándome a agotar porque si no... Me arañó el perro ayer jugando aquí y me escuece que te cagas. Tengo aquí un arañazo. No sé si se llega a ver en cámara. Creo que sí, se ve ahí la zona roja, pero no mucho. Joder. Maldito el logro, Dios bendito. Vamos a sacar a Dikara a base de rayo carga. Porque ese bicho con el relajo, si no, no vamos a hacer nada. Pues va bien. Y tiro si yo... Perdón. Pero parece que lo mato. Y no parece que lo mato. Vamos a seguir aplicando la estrategia que hemos dicho. Rayo carga para todos. O sea, a ver, a fin de cuentas. Nos aumentamos el más uno, el ataque especial. No sé qué... Ah, ya está bien. Yo creo que sí. Tío, ¿en serio? Madre de Dios. Este combate se va a hacer insufrible de la larga que va a ser. Y ahora me metí hidrocañón, ¿sabes? O así de drobomba. Pues sí, la verdad es que has venido a dar envidia, Aitor, ¿eh? ¿Qué tal por lo demás, mi niño? Ah, eres drobomba, que encima acerta. De locos. ¿Qué tal, Aitor? Cuéntame. ¿Qué tal, Aitor? ¿Qué tal, Aitor? Pues que salga Torch a repartir espadas santas. Espadazo. Me hace gracia porque Torch, en el juego, spamea espadas santas. La espada es de los moderadores. Torch es moderador mío. Gracioso. No sé. Me resulta gracioso. A vosotros no. Es como un poco la ironía, ¿sabéis? ¿Algún moderador que pueda banar Aitor? Gracias. Yo te quiero, Aitor. No me odies. No me odies. En verdad te quiero. Vale. Yo creo que no matamos a Cloyster de una espada santa, ¿no? O sea, yo quiero que si Torchy le mete la espada de lleno, se lo lleva. No, no se lleva la concha. Nada, no le des vueltas de Garping. Vale. Tenemos dos turnos, por lo cual, aunque tire protección, lo matamos. Vale, perfecto. Vale, hemos vuelto. Retomamos esto. Combate que no podemos esquivar por nuestra desgracia. Se nota mucho. Mierda. Me lo he comido. Me lo come con patatas el troleo, Aitor. Me lo he comido con patatas. Lo reconozco. Muy bien hecho, eh. Muy bien hecho. No, no... A mí esas cosas me la... A mí los troleos me los coláis muy fácilmente. Lo tengo que reconocer. Tengo que estar atento para que no se me cuelen, pero si no... O es muy obvio, o... O no lo voy a ver. Ya, no puedo dejar en un combate, me he dado cuenta. Vale, Kupcho. Aquí yo creo que podemos sacar tranquilamente a Kabutops, en verdad. Sí, porque Kupcho no tiene acceso a la utilización. A no ser que esté tocado. Pues ya te digo que no me sorprendería. Pero bueno. ¿Antiaéreo? Maravilloso. Maravilloso. Recuerdo, chicos, mañana nos... A lo mejor es un poquito más tarde el directo por el tema de lo de que... Vamos al canal de Sony a hacer el tema de lo del concurso. Creo que se ha parado la música. Eh, no. Vale. Vamos a hacerlo del concurso donde Sonya... No, Aitor. O sea, al ser el celo que ya da igual. O sea, tenemos el equipo reconstruido y usamos este equipo. Ya da igual. Porque si no, no volvemos a encontrar en una situación de no tenemos equipo. Que es lo que me ha pasado al inicio. Que he ido a hacer un combate rotatorio con el equipo más fósiles que otra cosa porque no tenía equipo. No había poco en el PC. Bueno, y lo que he estado diciendo. Recordatorio es de que mañana a lo mejor empezamos un pelín más tarde. Que el jueves también me ponen la segunda dosis de la vacuna y a lo mejor viernes no hay directo. Sería de 60 segundos en todo caso si me veo animado. Un poco más. Un poco más. O sea, es un recordatorio, ¿vale? Vamos, Dani mete el tajo cruzado y mata. Canto a la jota que ocurrió. Y mata. Bueno, es que da igual a Aitor. O sea, es que lo que como está perdido, pues... Es que da igual. O sea, lo que se perdió... Antes de llegar a la tercera zona, a la cuarta medalla, ¿vale? Con lo cual, la cosa es, estoy jugando ahora este juego por disfrute personal. Porque Lenny es una room tocada para que sea mucho más difícil. Estilo Radical Red. Y esta room en modo en que no se pueden jugar. Por eso sigo utilizando el mismo equipo todo el rato. No por otra cosa. ¿Sabes? Voy a intentar pasar, aunque hayamos perdido a Dani. Dani, ¿a qué nivel me habías dicho que estaba el líder? ¿Que se me ha olvidado? ¡63! Vale, aquí, 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 aquí. A este como tengo que hacerlo. Vanillite, ¿vale? Esto debería ir a la heredunga el perro, ¿verdad? Es el 1. Es el 1, Aitor. Es el Blaze Black, pero el 1. Me acuerdo que estaba jugando el 2. Pero es que esos juegos, al ser rooms tan tocadas... Y tan difíciles y no se pueden jugar el formato loco. O sea, es... Jugar ese formato loco es decir, sabes que vas a perder. La cosa es cuando. ¿Entiendes? Porque yo sabía que iba a perder. Lo que no sabía era cuando. Llegué casi a la cuarta medalla. Algo es algo. Me quedé justo ahí en la ruta. O sea, por si te das cuenta, es el mapa de TSL de la región 1. Pero bueno. Vamos a divertirnos. O sea, este ya es más forzante de otra cosa. Acá está como su. Y después de este juego, recordemos. Quiero hacer un juego distinto también. Para darle variedad al canal. Prefiero hablar del tema, Aitor. A mí me ayudó. A mí me... Yo no los metí. A mí me ayudaron. Pero he hecho unas cuentas de con qué. Luego tengo que pensar. ¿Qué juego vamos a jugar? Aunque sea un juego cortito. Para dar otra cosa. Un poquito de vida al canal. Algo distinto quizás. Que no sea todo el rato lo que es. Porque también si no me voy a olvidar. Me voy a saturar yo de lo que es. Pero si no se sabe del qué. Y este ya está acercándose técnicamente a la recta final. Algo... No sé. No sé. Tendría que pensarlo. Vamos a seguir viendo. Ya sabéis, chicos, que esto lo podéis poner en sugerencias. Vale. Wolverine. Madre de Dios. Hay todo menudo chiste, hijo. De verdad me está retando a chistes malos. Porque lo de que se de buggeo después del final. Es de tipo buggeo. Cuanto menos deleznable. ¿Sabes? No, no, ya. Vale. Esto va para acá. Este va para acá. Este va para acá. Este va para acá. Y si no me equivoco. El líder del gimnasio está... Aunque hay un par de combatitos. Vamos a hacer los combatitos. Y yo creo que lo vamos a dejar en el frente del líder del gimnasio. Para empezar con el líder del gimnasio el próximo día. Creo. Depende del tiempo. Sí, yo creo que lo vamos a dejar frente al líder del gimnasio. Me parece. Por ahora va a ser lo mejor. Porque así me da para hacer tres episoditos. O más. Porque con los cortes y demás. Del Wolverine y demás. Sí, creo que algo me da para tres episodios. O cuatro quizás. Si luego viene. No sé. Nunca te metas en ese juego conmigo y todo. Es un juego que me tienen prohibido hacer en este canal. En mi propio canal me tienen prohibido contar si te es malo. Con lo cual es una idea. Esa es. Vale, nos cargamos ese Froslass. Indiferente. ¿Qué tipo de outpaces? Indiferente. 3215. Cryo, Gonal. Vamos a sacar aquí a Mike. Vale. Metemos en bitasso. Como nos confundamos y nos pegamos nos vamos a reír. Que este bicho no tiene precisamente poco ataque. Verdad, Dharmonica no es un poco me gusta. Pero si me tiene como si el equipo con Dharmonica no es un poco más. Hay modo Hiperofens. ¿Cómo lo veis? No, en este canal no se banea por chistes malos. Aunque mis moderadores opinen lo contrario. Saben que ahí entonces se quedan sin espadas son ellos. Y a mí los chistes malos me gustan. Esto va a picar. Esto ha picado. Bueno, a ver. Si tira Raibon no está muy mal. Metemos el modo Daruma. Vale. Cambiamos ahora al modo especial. Con lo cual ahora es Sofogo. Lo que tenemos que tirar. Lo malo es que la Speed se reduce. Lo malo es que la Speed se reduce. Pero bueno, como ya hemos dicho. Cuando un lo que pasa es el lo que ya nos da igual las vidas. Y los poques que. Porque ya está perdido lo que te hace tiempo. Así que. Y testarazo. Vale. Perfecto. Mañana yo tengo que hacer algo por la mañana. Ahora que lo pienso. En verdad necesitaría tener las cosas apuntadas en una agenda a veces. Nacho. Porque de verdad. Se me pira la pinza. Vale. Tenemos que ir a esa piedra. Que para ir a esa piedra. Tenemos que ir por aquí. Vale. Vale. Este es así. Este es ahora esa. Este es así. Este es esa. Ahora pillamos este bloquecito. Conviamos la dirección. Y dejamos delante de Junko. ¿Qué es la verdad de Junko? O Junko. Era así. Bueno. Perfección. Luego ya. El próximo capítulo. Ya encaramos la torre de Draco. Al líder de Gymnasio. Yo creo que. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Más. Como tenemos la ventaja esta. De lo que os estoy diciendo. De que. Ya no perdemos Pokémon con lo del Efe Loki. Vamos más tranquilos. También te digo. Obviamente. Si perdo todo el equipo. Hay cofres para el chat. Obviamente. Esas normas no se van a quitar. Si mi modelador estuviera hoy pendiente. Hubiera estado dándolos estos. Pero no sé que estará haciendo. Para ver. Estarás. Ojo. Mucho ventisca más cierta. Madre de Dios. Qué suerte tener algunos. Y lo peor es que me mata. Y lo peor es que me mata. Vale. Pues vamos a Torchi. Y me estoy moviendo tanto. Porque me estoy haciendo pis. Vale. En los runas. Espada Santa. Pues cuánto de rápido es. Bueno. A ver. No es tan eficaz. No es tan potente. Mejor dicho. Como para matar al Delivir. Al Delivir. A Torchi. Que diga. Ya no sé ni lo que digo. Mira. Esto necesita hacer una foto. Cosa mía. Vale. Le metemos Espada Santa. Ostras. Lo aguanta. Ni tan mal. En verdad. La defensa física. Está de paz. Está pegado por el petal. Por la física. Ahora que lo pienso. Ah. No sé. Ah. Pero en verdad. Bueno. Es que ahora. Como tengo manto nivel. Me voy a revertir. Al fallar ataques. Parece que no lo tiene. Aparentemente. Vale. Aparentemente. Parece que no lo tiene. Vale. Maravilloso. Es que es más físico que especial. No me renta el hidrobomba. Vale. Gleina. 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 Es un poco más. Me parece que le podían haber dado mucho más potencial que ha tenido en verdad. En cuestión de diseño y demás me gusta. Pero no sé. Le podían haber dado mejor potencial chicos. ¿Qué opináis vosotros? O sea. A fin de cuentas no sé. Diseño a mí me mola. Vale. A ver. Entonces ahora era. Pulsando este botón. Se cambia la esta así. Y ahora hacemos esto así. Esto así. Esto así. Esto así. Y vamos a por Junko. Vale. Y como dije. Lo vamos a dejar. Charla previo. Aquí. Venga. Lo dicho chicos. Muchas gracias a todos por estar. Pulgar a ver si os ha gustado. Si no también. El apoyo. Siempre se ha gustado. Suscribiros si no estáis suscritos. En la cajita de descripción tenéis todo. Y nos vemos en el próximo. Un saludito. Hasta luego.